...papeleo, ¿no? No, mejor se lo voy a dejar para que usted lo lea con detenimiento, ¿le parece? No, no, no. Mire, sí, yo tengo tantas cosas en la cabeza que estoy tan enredada que se me va a enredar más, ¿no? Mire, yo lo que... lo que deseo es saber dónde habla aquí sobre mi hija. Ah, como nada, permítame. No es que yo piense que... que Roberto vaya a querer tener autoridad o derechos sobre Lilia Rosa... ...porque la verdad es que si en tantos años nunca se ocupó de saber si siquiera estaba viva, pues creo que... Aquí está, mire. Perdón. Esta es la cláusula, ¿verdad? Bueno, dígame dónde tengo que firmar. No, no hay apuro. Se lo dejo y usted lo lee con calma. No, no, no se preocupe. Deme la cluma. Deme la cluma, por favor. Yo firmo. ¿Dónde voy a firmar? ¿Qué me dice? Sí, un momentito. Este es al final al pie, pari. Aquí. ¿En qué? Bien, gracias. ¿Ya? Sí, eso es todo. Tan rápido, ¿no? No, es que... ahora es que demoran los trámites. No. Yo decía, ¿no? Que... Bueno, que uno... Uno se quiere, tiene ilusiones, se casa, y esas tantas cosas bonitas, ¿no? Piensa que va a ser para siempre. Y de repente, así, un solo plumazo, pues, se acabó todo. Mire, yo no le voy a quitar más tiempo. No, no, perdón. Usted debe tener muchas cosas que hacer y yo tengo un poco de ropa que entregar. Ophelia, yo, no sé, ¿podría venir aquí de vez en cuando? No, usted no tiene por qué sentirse obligado, no se preocupe. No, no, obligado, no. Digo, si yo lo siento de veras, yo podría venir. O sea, quiero decir que no se me cerrarían las puertas de esta casa. No se preocupe, no se preocupe, Manrique. Mire, nosotros ya estamos acostumbradas, ya lo peor pasó, ¿no? Y la verdad es que no queremos ser carga para nadie. Yo me bandeo sola. Bueno, hasta pronto, Rosa. Hasta pronto, Lili. Hasta pronto, Lili Rosa. Tiene la misma cuna en su cuarto, papá. ¿Quién lo hubiera dicho? Cuando la señora Herminia me entregó hace años a aquella niña, ¿quién me hubiera dicho que con el tiempo un hijo suyo ocuparía la misma cuna? Qué mala suerte, ¿no? Maldito, ese circo viniera otra vez al pueblo. Qué fastidio. Son designios de Dios. Papá, no te azotete. Que no. Ni cómo nació una niña con tan vivo retrato. Es la imagen de la difunta señora Andreina. Bueno, esa es otra maldita casualidad. Sí, pero por esa casualidad el señor Alfonso supo que era su nieta. Menos mal que de eso no se ha hablado más. Sí, pero ella sabe quién es. Pero él no sabe que ella lo sabe. Además, ella es la esposa del supuesto señor Ignacio. Por eso el señor Alfonso no ha cambiado el testamento. Si se muriera, papá. Cállate. Isabel heredaría todo. Sí, pero nadie supone quién es su verdadero padre. Bueno, pero lo podemos demostrar. Nosotros lo podríamos demostrar perfectamente. Tú no serías capaz de revelar el secreto. Por una fortuna, ¿sí? Sí, papá, claro que sí. ¿Te imaginas? Isabel sería la dueña de todo. Dejaría de ser la recogida para convertirse en la dueña de esta casa. De todos los muebles, de las joyas, del dinero. Sería rica, rica, riquísima, papá. Mi hija, ¿te imaginas? Mi hija. Buenos días. Aquí traigo la ropa. Traigo los brazos muertos. ¿Dónde la pongo? Eh, aquí no hay sitio, pero llévala a donde está la señorita Gemma allí, que ella te va a pagar. Ay, quiero salir ya de este hurto, si pesa. Ay. Ophelia. Ay, pero, pero mira, mira qué cargada viene. Y además, ¿qué pasa? Te ibas a ir sin decirme nada, ¿verdad? No, no quería molestar, señorita Gemma. Ay, por Dios, pero qué tontería. Tú bien sabes que nunca molestas. Pero anda, Ophelia, deja esto aquí. Ah, madre mía. Con lo que pesa debes estar cansadísima. Ay, la verdad, Ophelia. Yo no me explico cómo tú puedes venir cargando con todo esto desde tu casa. La costumbre, ¿ve? La costumbre. Ay, la costumbre. Di más bien la necesidad. Ay, la verdad. La verdad es que el responsable de que tú estés pasando todos estos trabajos no tiene perdón de Dios. La verdad es que no, no la tiene. Ah, mira. Vamos a hacer una cosa. Quédate un ratito aquí conversando con Roberto mientras yo voy a buscar el dinero, ¿sí? Sí. Anda, siéntate. Siéntate y así conversan un ratico. Enseguida vuelvo. ¿Cómo sigue Lilia Rosa? Bien. Bien. Igual. Ophelia, ¿tú crees que cabría la posibilidad de que yo volviera a verla? Creo que ella no va a querer. Todavía sigue tan alterada. Está tranquila. Es decir, quieta, ¿ves? Por fuera. Demasiado, así como... Creo que si no le importará nada. No quiere tratar de curarse. Menos que seas tú que... Bueno, estaban hablando de Lilia Rosa, ¿verdad? Sí, precisamente de ella, sí. Ay, si supieras, Ophelia. Roberto y yo todavía estamos muy tristes porque ella... Bueno, porque ella no quiso seguir el tratamiento. Igualmente yo. Señorita Gemma, perdóname. Este, ¿me podría pagar el dinero? Porque yo tengo que ir a buscar una ropa. Tengo un montón de ropa que entregar y... Sí, sí, sí. Mira, aquí tienes, Ophelia. Toma. Y, por favor, dale un beso de parte mía a Lilia Rosa. Muy bien, muchas gracias. Con permiso, señorita Gemma. Sí, sí. Doctor, buenas tardes, gracias. Hasta luego, por favor. Buenas tardes. Ay. La pobre. ¿Sabe, mi amor? Cuando pienso en todo lo que ha sufrido la pobre Ophelia por... Bueno, por causa de un sinvergüenza. Me doy cuenta de la suerte que yo he tenido, mi amor. Al encontrarte a ti. Al encontrarte a ti, mi vida, que... Que eres tan bueno. ¿Sabes qué? Hoy firmé los papeles de la separación. Oh. ¿El muchacho que vino fue a eso, entonces? Él es el hermano de mi... De mi esposo. Bueno. Ya muy pronto no podré decirle...